Hola, antes de todo me presento Mi nombre es John Charles Hackintosh Mi nombre es Chikki 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 Mi nombre es Chak Chak Clop Clop Chak Chak Chikki 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 Clop Clop Chak Analista Digitally Y en este podcast Vamos a filosofar Sobre quien produce Quien crea Quien pone al aire Quien hace toda esta magia de la radio 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 Hola Excuse me Mi nombre es Bum 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 Mi nombre es Chikki Mi nombre es Chak Chak Chikki Chak Chak Bum Bum Chikki Chak Chak Bum Bum Chikki Chak Chak Bum Bum Clop Clop Chak Chak I'm not, it's in the air here Thank you very much Oh, so se puede estar aquí Oh, so se puede estar aquí Yo couché miles, cientos de influencers Periodistas Bichos de radio Gente que toma micrófono Y ya me esta acoso Y como ser la tendencia Tu quieres ser tendencia Tu Quieres ser tendencia In me In me a John Charles Hackintosh La tendencia Tiende tu Tiende yo Yo tengo la formula Tengo el curso Hegel Acelerado Hegel De mentes ágiles Como Academia Speedman Que perfiliza tu mente Chiva Ademas Las mentes ágiles En ment sana Incorporé sano Ademas Con di celular Dice Hi Tech Technology Te enseño a whatsappear Tu sabes whatsappear Tu lo sabes Tu Pequeño Chico Que estas del otro lado De esa camarita Sabes Contacta JohnCharlesHackintosh Arroba Si la agua se toma Toma mi agua Y tu Filosofa conmigo Y tu Si No seas Frivolone No seas Anti-Higene Y Mantente actualizado Eres tendencia Porque Ademas Olds Olds Todos Somos Train Topic Goodbye Bye